Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 5, si no me equivoco, de TF Simulator. Vamos a hacer las cosas ordenadas, ok. Vamos a pensar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una misión, tenemos que vender pila de cosas. O sea, tenemos que hacer algo que nos haga subir de nivel. Vamos a vender primero, porque vamos a tener más plata, y con esa plata vamos a comprar información. Aparte tenemos un cuadro ahí también. Vamos a ir a lo de Rick, y vamos a vender cosas. Ok, acá estamos. Hola amigo. Ah, te voy a traer la pintura primero. Vamos a fijarnos cuánta plata tenemos en este momento. ¿En algún lado dice? 462, ahí abajo a la derecha dice. Vamos a agarrar esto. Y vamos a dejárselo acá, a ver si lo compra. De acuerdo, puede que necesite esto, 40 dólares. 40 dólares nada más, qué chorro. 462 es lo que tengo. Vamos a ver con cuánto nos quedamos cuando vendamos todo. 828. Genial. Ya mismo nos vamos, cerramos esto. Vamos a casa y vamos a comprar información. Así hacemos las cosas bien. Ok. Vamos a la web. Foro es tu robo. Teníamos... En la 106 era, ¿no? Era la 106, me parece, sí. La 106. Rutina de los inquilinos. Vamos a darle ahí. No hay nadie entre las 12 y las 2 de la tarde. Ok, tenemos dos horas ahí. Para poder... Este... Robar. Y no voy a comprar lo del botín porque vamos a revisar bien la casa. Así no gastamos... Dinero en eso. Así que a las 12. Vamos a dormir entonces. O no. Vamos en el auto y dormimos allá. En el parking. Iba a cerrar la puerta de ahí, pero no se puede. Listo. Vamos. Ok, acá estamos. Tenemos que ir al 106, que era ahí nomás. Y aparte tenemos un parking muy cerca, así que vamos a poder dormir tranquilamente. Acá. Vamos a dejar el auto acá mismo. Y vamos a dormir hasta las 12. Dormir. Así que vamos a estar entre las 12 y las 2. Y las 2 de la tarde para poder robar. Ok. Cerramos. En realidad, vamos en el auto hasta ahí. Si no hay gente, le dejamos el auto estacionado en la puerta. Fuck. Eh, 106. Ok. Ahí dejamos el auto. En realidad, está muy contra ahí. Y no voy a poder guardar algo ahí. Pero también estoy bloqueando el paso. Puta madre. Permiso. Voy a tener que dejar el auto en el parking. Estoy perdiendo tiempo. Muy valioso. Ya pasó una hora. No tengo tiempo de nada. 106. Esto se puede abrir. Eso es. Rápido, rápido, rápido. Perfecto. No me daré tiempo de nada. Abrimos. Robate lo que encuentres. Hay algo abajo. No, otra ganzúa, no. No, salí. Ok, me llevo esto. No me da de tiempo. Va muy lento. Me van a encontrar con las manos en la masa. Hay un tipo que sale muy poco de esta casa. Y ya está por llegar. Ok, me llevo el televisor. Haciendo algo sospechoso. Ahí está llegando la persona. Y yo acabo de salir con el televisor. Rápido, capaz que no se dio cuenta todavía que le robamos. Rápido, rápido. Bueno, lo más rápido que se puede. Dale. Listo. Nos vamos. Rompí el auto de vuelta. 6 dólares. Listo. Casa. ¿Habremos podido subir de nivel con eso? Sí, nivel superado. Por más que no fue la mejor puntuación. Nos alcanzó para llenar la barra de level. Así que vamos a darle a la nueva habilidad. Trepar por las enredaderas. Aprender. Teléfono. Hey, ¿sabes? ¿Sabes lo que más se rompió? Es la ventaja de Greenview 104. ¿Qué es la ventaja de Greenview 104? A ver si lo puedo vender en Black Bay. Si lo vendo acá, ya me lo saco de arriba. Si no... Ah, puedo vender en Router. Ok, genial. A ver si tengo algo más para vender acá. No. Rompe la ventanilla del coche del 104. ¿Tenemos información de esa casa? Yo no me acuerdo. Posible localización de botín. Ruta de los inquilinos. 200 dólares. Sale re caro. Sale demasiado caro. Y solamente tenemos que romper un vidrio. Así que no voy a gastar la plata en eso. Ok. Vamos a vender el cuadro y vamos a hacer esa misión. Vamos a agarrar el cuadro. Tengo que abrir la puerta. El cuadro, no. La televisión. Eso es. La televisión esta, que es bastante buena. Toma. 120 dólares. Gracias. Gracias. Nos vemos. Cerramos la puerta. Y vamos al 104 entonces a romper el vidrio del auto. Eso nunca lo habíamos hecho. Acá. Ok. Vamos al 104, que está por la calle del medio. Es acá. Acá. Esperen. Tengo el parking acá, ¿no? Sí. Vamos a dejar el auto en el parking. Así no hay problema. Perfecto. Vamos a ver cuál es la casa del 104. O sea, el auto del 104. Rompe la ventanilla del coche del 104. ¿Y dónde está el coche? Acá está la casa. 104. ¿Será que tengo que entrar de alguna manera al garage? O no sé. Porque no veo ningún auto. Esto ya está abierto, a no ser que tenga que abrirlo vuelta. Sí, tengo que abrirlo vuelta. Perfecto. Eso es. Una más. Abierto. ¿Cómo mierda entro? ¡Uf! Marcada. Garage. Está la barra roja. O sea, hay gente. ¿Cómo mierda entro? Si necesito ganzuas nivel 4 y rompo el vidrio, obviamente se van a dar cuenta. Acá está el tipo este. Quiero marcarlo. Ya está marcado en realidad. No es necesario. A ver, voy a ir al frente de vuelta. Rompe la ventanilla del coche 104. No se como entrar acá. ¿What? ¿Cómo se dio cuenta si estoy afuera? ¿Pero por qué? Prende el auto. ¿Por qué se dio cuenta? Necesito más información de esa casa. Lamentablemente tengo que gastarme la plata. Porque no sé cómo hacer. No sé cómo hacer. Vamos a comprar la información. Por más que cueste mucho dinero. Yo supongo que después... Tendremos más dinero. 104. ¿Posible ocasión de botín? No. ¿Rutina de los inquilinos? Vamos a darle eso. Solo una persona entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde. Entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde. Así que después de las 7 de la tarde tenemos pila de tiempo. Para poder entrar y robarnos todo. Después de las 7 de la tarde. Hasta las 8 de la mañana. Genial. Genial información. ¿Qué hora es? Ah, ya está por hacerse la hora. Vamos. Genial. Así que a las 7 se va la mujer esa. Ok, ya está por hacerse las 7. Vamos a dejar el auto en el parking. Y vamos a esperar. A que sea las 7. Perfecto. Vamos a esperar tranquilamente. Ya son casi las 7. A ver si la mujer se fue. No sé si tendré que usar de vuelta la ganzúa. Porque sí, seguramente sí. Porque me fui. Ahí está la mujer. Creo. ¿What? ¿Por qué se va para arriba? No entendí ahí qué pasó. Es posible llegar a la segunda planta trepando por las enredaderas. Ah, por ahí. Ok. Vamos a probar eso también. A ver cómo se hace. Ah, necesito guantes. Bueno, no importa. Igual podemos subir por la escalera. Ah, no. No podemos subir por la escalera. ¿Será que esa puerta es la del 105? Y la casa nuestra es esa. Fuck. Voy a ir rápido a comprar esos guantes. Lo necesito. Listo. Computadora. Comprar Shard. Ya. Guantes de escalada o algo así. Black Bay. No. Herramienta de ladrones. Guantes de escalada. 1200. La puta madre. 1200. No puedo hacer esa misión todavía. No puedo hacer esa misión todavía. No te puedo creer. A ver acá si hay algún trabajo. Romper una ventana. Alguno que dé bastante plata buena a este. Y este también. Romper su fregadero. Y este también. 150. Todo sirve. Voy a aceptar todos los trabajos. Y voy a tratar de hacerlos. Necesitamos esa plata. Así que hay que hacer algo. Ok. Llegamos al parking. Vamos a analizar bien la situación. Porque tenemos varios trabajos. Notas. Trabajos. En la familia. No. Acá en la 104. No. 106 tampoco. Tampoco. Rompe su fregadero. 106. 109. Acá tenemos un trabajo. 110. Rompe o roba el cuadro. Y. 112. También tenemos un trabajo. Ok. 110 y 112. ¿Dónde mierda es? Es para allá abajo. Tenemos un parking más cerca. Vamos a ir a ese parking. Rápido. 110 y 112. Y el parking está ahí. Hacia acá. Y hacia acá. Perfecto. La 111 fue la que tuve el problema con la policía. La 110. Es acá. Opa. Está abierto. Creo que ya teníamos la llave de esta casa. Ahí está el cuadro. No sé si puedo entrar por acá. Creo que sí. Así no tengo necesidad de gastar ganzúas. Y acá tenemos el cuadro. Otoño. A ver si lo puedo sacar por la ventana. Ese va a ser el problema. No. Voy a tener que abrir las puertas. Ya de paso vamos a aprovechar y tratar de robar algo. Pues necesitamos plata. Nada. ¿En serio no tienen nada de esta casa? Nada de valor. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Esto también. No hay más nada. No hay más nada. Yo no sé si puedo abrir esto. Necesito ganzúas. Ok. Vamos a intentarlo. Perfecto. Creo que no me gasté la ganzúa. Estuve al punto de romperla. Sacamos el cuadro. Dice robar o romperlo. Pero me lo voy a robar porque después lo vendo. Y es más plata. Sería más beneficioso. Tenemos que abrir la puerta. Cuidado que hay gente. Vámonos. Tenemos que ir hasta allá. Hasta el auto. Caminando muy lento. Ahí tenemos información de la 111 también. Vamos a ver si también podemos robar algo. Si es que estamos en el horario justo. Porque me viene bastante bien. Y aparte tenemos la 112. Para hacer otro trabajo de estos. Dejamos eso ahí. Cerrame. A ver. Vamos a ver la información en la 111. No. Me parece que hay gente dentro. Me parece que hay gente dentro. O tal vez no. Si. Hay gente dentro. Ok. Marcamos. Sabemos que a esta hora no se puede. Ahí apareció un rojo. Cerramos. Despacito. Y vamos entonces a la 112. A ver la 109. Si tenemos información. 109. La valla de madera en la parte de atrás está dañada. Fácil de romper. Esto creo que ya lo hicimos. Si es la de siempre esta. Ok. Tenemos que ir a la 112. Que no la veo. Ah ya la vi. La 112 está allá arriba. ¿Cuál es la... El trabajo que tenemos que hacer en la 112? Ah. Un cuadro. 150 dólares. Otro cuadro más. Podríamos romper entonces este cuadro. Que vale menos. No sé si lo puedo pegar en el piso. Y romperlo. Vamos a intentarlo. Genial. Rompimos el cuadro. Y el otro que vale... Que tiene más valor. Si lo vamos a vender. Eso fue una buena idea. Acá tenemos gente. Igual esto es en la casa. 113. Se acostaron a dormir parece ser. Pero igual no voy a entrar a esa casa. Esta es la 113. Y la 112 está acá. No tenemos información de lo que pasa a esta hora en esta casa. Ok. No veo a nadie por las ventanas. Ahí está el cuadro. Ahí hay gente. Marcamos. Ah. Se están por ir. Se están por ir. Voy a ser paciente. Si miran ahí... Se está por ir. Ahí se va a ir. Me parece. Justamente ahí. Ok. Nos hacemos lo distraído. Se fue. Se fue. Desapareció. Así que este es el momento de hacer la misión. A ver si puedo entrar. No. Ganso es nivel 4. No sé que requiere la puerta. Mierda. A desaparecer en un lugar extraño. A ver si tengo entrada por acá. No. Por el fondo. Tampoco. No tengo entrada por el fondo. La única entrada que tengo es o la ventana o la puerta. Y tampoco tengo demasiado tiempo. Así que vamos a aprovechar ahora mismo. Que no hay nadie cerca. A ver la puerta. Sí, la podemos abrir. No. Casi rompo la ganzúa. Pero no la rompí por suerte. Eso es. Rápido. Esto demora mucho. Eso es. Perfecto. No. Llamaron a la policía. Ok. Estamos dentro. Nos ocultamos. Ya nos descubrieron. Pero bueno. No importa. Demora muchísimo en hacer eso de la ganzúa. Yo no sé si podría hacer una parte. Dejarlo. Y después hacer la otra parte. Eso podría ser útil. Saberlo. Si es que se puede. ¿Hay tres patrulleros? Ah no. Hay dos. Vamos a esperar a que se vayan. Ahí entra la policía. Parece ser. Los inquilinos están fuera todavía. Espero que se vaya rápido la policía. Porque si no, no tengo tiempo. Que se vaya el tipo este. Está dentro de la casa todavía. Me parece. Ok. No sé. Parece que se fue. Dame la sartén. El cuadro está acá. Vamos a dejarlo listo cerca de la puerta. Y vamos a ver si tenemos. Dejalo, dejalo en piso. Ahí está. A ver si tenemos algo para robar. Esto. Esto. ¿En serio estoy lleno? Qué inventario tan corto que tiene. Si tengo tres cosas. Ah, tengo demasiadas llaves y mierdas. La linterna la tendría que dejar en algún lado. Mierda. Esto lo voy a tirar. Esto lo voy a tirar. Que no vale nada. Esto cuánto vale? 51. ¿En serio? Puta madre. Esto lo tiro. A ver si puedo llevarlo. Ahora sí. No creo que me pueda llevar algo más. Pero bueno. Capaz encuentro algo chico. Como billetes o algo así. Vamos a ver. Y eso no lo lleva. Eh, me tengo que ir. Me tengo que ir porque está por llegar alguien. Ya mismo me tengo que ir. No se roba eso. Nos vamos. No tengo que abrir la puerta. Agarrá. No. Pero por qué? Tiralo al piso, por Dios. Al ser todo con el mismo botón. Como que se complica. Un poco a veces. Haciendo algo sospechoso. Mierda. No, me van a arrestar. No creo que safe. Aparte justo viene la policía de ese lado. Y el parking está ahí. A no ser que cambien la dirección. Capaz que puedo zafar. Sí. No, viene para acá. ¿Se quedó ahí el tipo? Está ahí. Está ahí. Yo dejé el cuadro en el piso. Y estoy agachado. Esperando el momento justo. Estoy rodeado. Totalmente. no no te puedo creer ok aparecimos acá no sé 113 no 112 tenía que ir no sé si ya habrá gente la 112 parece que sí ahí está la mujer o no es acá no está la 113 todavía ahí está la mujer ok no se va a ir se va a quedar por no sé cuánto tiempo y justo ahí está el cuadro lo que quiero ver es si puedo hacer esto por partes ahí se una parte a ver este tipo si viene para acá o no si viene para acá este tipo si yo seguía con la ganzúa me iba a descubrir entonces quiero ver si se puede hacer por partes aquello se va y este se va a ver ahora no se tiene que hacer todo junto es muy difícil te tiene que tocar todo así seguido opa pa perfecto abrimos despacito cerramos despacito estamos adentro estamos adentro el tema es la mujer esa se va a quedar a vivir ahí abrimos esto despacito la mujer esta de la cocina no sé pero después hay uno afuera que ya estará por venir supongo la mujer esa no se va se queda ahí todo el tiempo ahí se movió a que se vaya por otro lado está mirando por la ventana ok voy a entrar acá por las dudas y la puedo ver así voy a esperar un rato a ver qué pasa ok lo que pasó acá es que terminó el tiempo de rastreo así que tengo que volver a marcarla para saber ese tiempo ahí la marqué ok conocemos que falta muy poco para que se vaya genial vamos a ver qué esperar entonces ahí la barra roja cuando termine que no falta nada el principio de la cocina la barra roja es el tiempo que está dentro de la casa y justo coincide con el de afuera que también sigue afuera mientras esté azul estamos libres de que haya gente así que la mujer esta se irá en unos minutos yo voy a esperar un poco y cuando se vaya continuamos ok parece que se va ok llamó a la policía porque la puerta estaba totalmente abierta yo la force con la ganzúa va a venir la policía no va a encontrar nada y se van a ir ahora lo que voy a hacer es agarrar lo que lo más que pueda uy no me descubrirá acá no digo yo pensé que me iba a encontrar lo que voy a hacer es dejar el cuadro afuera y cuando me esté por ir acerco el auto para que no me vea la gente transportar el cuadro por la calle voy a hacer eso y me lo quiero robar porque lo quiero vender listo ah y ahora está cerrado de vuelta así que tenemos que forzarlo dos tres cuatro y cinco listo ya está abierto esto a ver que tenemos por este lado eh ¿cuánto vale esto? 31 dólares nada interesante acá esta caja esta caja fuerte obviamente no la voy a poder abrir pero o sea no sé supongo que debe haber tremendo tremendas cosas ahí en los armarios esto me parece que no hay nada eh botella vale 11 es muy poco y no tengo tanto espacio esta 31 bueno me lo llevo no está mal cerramos quiero ver si hay dinero acá no no hay a ver acá tampoco ok voy a agarrar lo que hay en la opa plata y esto ¿cuánto vale? 31 me lo llevo voy a agarrar lo que hay en la cocina que no creo que me deje agarrar mucha cosa tostador esto no me lo deja llevar 51 dólares podría tirar algo de de lo que valía menos de 31 esto trofeo precio 7 ah es el peso el 31 precio 7 precio 9 esto no se sabe el precio esto no vale nada 9 dólares dejamos 20 dólares esto es lo que compré tengo mucha cosa que ocupa lugar después voy a tener que liberar el espacio ese ok genial y el cuadro vamos no que no tenemos tampoco demasiado tiempo se está por acabar el tiempo en realidad no me da el tiempo de traer el auto es demasiado corto el tiempo no te dan tiempo de nada a ver si viene gente antes de agarrar el cuadro ah y ahí viene uno la puta madre y allá viene otro es imposible es imposible siempre te van a ver agarra el cuadro si obviamente estoy haciendo algo sospechoso amigo voy a intentar meterme en el pasto ahí y que no me vean de pedo aparte el tipo va a llegar a la casa va a entrar ah ya está llegando ah no no era no era va a abrir la puerta y va a llamar a la policía porque se va a dar cuenta que le robé todo así que ay no no puedo bajar por acá si bien ok voy a dejar el cuadro acá y voy a buscar el auto porque es más rápido si no no llevo más recorrer todo esto a dos por hora no llevo más abrí prendemos el auto rápido ahora tengo que encontrar el cuadro espero encontrarlo en el piso ok abrimos esto donde lo dejé ahí está agarra el puto cuadro ahí está rápido por suerte no llamaron a la policía así que podemos irnos genial cuando vendamos este cuadro nos van a dar el trabajo completado supongo casa de empeños directamente ok horrible la puntuación notas el trabajo cual era de la casa 106 será no 112 ya está hecho ah ok ya está hecho el trabajo perfecto y ahora vamos a vender el cuadro más platita y aparte tengo cosas en inventario bienvenido gracias toma 1110 estamos muy cerca de lo que quería comprar era 1200 creo los guantes así que vamos a casa nos fijamos eso y vamos a ver cuánto nos va a quedar para comprar los guantes con esos guantes vamos a poder trepar y hacer la otra misión que no podíamos vamos a ver a ver si tengo algo para vender también en el mercado este no creo pero bueno no no tenemos nada herramienta de ladrones guantes de escalada 1200 y tenemos 1110 no falta nada otra cosa que voy a hacer antes de cerrar el video es vaciarme algo del inventario por ejemplo no llevar la linterna no llevar la llave de la 109 y la 113 por ahora y ganzúas ganzúas simples llevar solo una ganzúa simple para no ocupar tanto lugar ahí está no sé si servirá de algo porque no pesa nada esto pero bueno vamos a intentarlo así para la próxima así que nada quedará robar alguna cosita para tener un poquito más de dinero comprar esos guantes y ver si podemos hacer esa misión de la 104 que está bastante extraña que no sé cómo hacerla así que bueno nada espero que te guste la serie ya sabés si te gustó dale like si no te suscribes te suscribes para más y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.